Vení Nancy Yo quiero ser el aire Que desnuda tus mañanas Y morir en cada beso De esos que no se espeinaba Vamos Y vestirme de barrera Por si acaso tú te escapas Ahora sé que soy feliz Ahora sé que estás aquí Sujetándome de cerca Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme para no imaginarme Seguir respirándome, llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que tú eres la letra de mi melodía Que tú eres la letra de mi melodía